Hola a todos y bueno vamos a hablaros de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore una película que se estrenó hace unos días y con mucho retraso porque ya sabéis que me he operado y todo ha ido bien estoy bien, estoy buenito, no me he muerto así que muchas gracias a los que os habéis preocupado y gracias a los que no os habéis ido del canal y sobre todo muchas gracias al mogulón de personas que durante esta última semana se han incorporado al canal gracias por suscribiros, ahora solo falta que le deis a la campanita y que veáis los vídeos que no son de menos de un minuto bueno vamos a hablaros de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore la nueva entrega, tercera si no me equivoco, o cuarta, bueno un montón de entregas la tercera o cuarta entrega de la saga de J.K. Rowling, creo que es la tercera, sí, la tercera de J.K. Rowling como guionista que nos lleva a una historia que como muchos nos esperábamos no importa demasiado porque como todas las películas de David Yates en el mundo de Harry Potter es demasiados datos y poca alma pero bueno, vamos a hablar tranquilamente un poquito de qué es lo que ha pasado, de qué es lo que ha ocurrido de cómo hemos llegado a este Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore que tiene varias cosas importantes, varias novedades la principal novedad importante que tiene Los Secretos de Dumbledore es que cambia el personaje protagonista del malo porque ya no es Johnny Depp, sino que es Mads Mikkelsen y en mi opinión tenían que haber elegido a Mads Mikkelsen desde el principio porque le da un aspecto más realista es que Johnny Depp es Johnny Depp disfrazado de cosas bueno, pues eso es lo que me pareció en la segunda entrega bueno, pues en esta entrega me ha gustado Mads Mikkelsen por cierto, es el tercer actor, bueno, el cuarto actor que da vida a este Grindelwald bueno, pues ¿qué nos cuenta la historia? pues como Grindelwald se consigue e intenta hacerse con el poder incluso saliendo de la cárcel y trabajando en este mundo entre guerras de los Muggles pues metiéndose en este mundo mágico muy parecido al mundo Muggle entre guerras, entre fascismos y un poquito de todo, ¿no? básicamente, ¿no? y como un grupo de magos encabezados por Albus Dumbledore se enfrentan a él en una cosa muy extraña que no se entiende muy bien porque, vamos a ser claros, no se entiende yo soy muy seguidor de la saga, soy muy seguidor de Harry Potter, del mundo mágico estoy al día en las cosas de Harry Potter que salen en los diferentes medios y no me entero, no me he enterado de muchas cosas me he perdido de muchísimas cosas de lo que allí me iban contando yo creo que es un poco problemas de guión y un poquito problemas de dirección de que David Yates, esto le viene grande, vamos a ser claros ya lo teníamos claro desde hacía mucho tiempo pero yo creo que cada vez más le viene grande este hombre para una serie, vale, pero para películas no y sí, esta película tiene punto de película intermedia otra película intermedia más y empieza a ser un poco cargante sobre todo porque New Scamander tiene, bueno, el actor que es Eddie Redmond tiene menos carisma con candelabro de hojalata básicamente y bueno, sí, el Jude Law lo hace muy bien como Dumbledore pero seguimos sin entender por qué titulan estas películas como las titulan porque los asesinatos de Grindelwald o los crímenes de Grindelwald apenas tenía crímenes y en esta los secretos de Dumbledore no hay secretos porque nada de lo que nos cuentan en esta película es nuevo todo lo conocíamos por los libros por las películas, etcétera todo lo conocemos no hay ningún secreto ¿qué es el secreto? ¿el secreto de Dumbledore? que también lo sabíamos todos ¿qué? bueno, pues ya lo sabíamos todos porque si sigues un poquito el tema del mundo de Harry Potter del mundo mágico fuera de las películas y de los libros sabes que hace muchísimo tiempo que Haute Carraulín sacó del armario a Dumbledore así que ningún secreto ninguna sorpresa y nada nuevo en Dinamarca básicamente, ¿no? por otro lado los efectos especiales correctos bastante buenos en algunos momentos aunque algunos cromas dejan bastante que desear pero en general bastante bien todo la ambientación muy chula merece la pena verla en el cine en ese aspecto porque está muy bien una ambientación guay divertida pero poco más es que ya os digo es una película bastante simple bastante simplona casi un telefil con mucho presupuesto un telefil dopado y es una pena es una pena porque se están cargando el mundo mágico entre Warner y J.K. Rowling se están cargando el mundo mágico y diréis ¿cómo se lo puede cargar J.K. Rowling? porque ya sabéis es una mete patas es una mete patas y ha puesto a todo el mundo en su contra y esto no se va a levantar la película que menos ha recaudado del mundo mágico esto ha dejado que prácticamente sea imposible que volvamos a ver más películas de este universo por lo menos de esta saga en un periodo de tiempo digamos cercano esto se va a quedar inconcluso estoy casi seguro que se va a quedar inconcluso y si lo concluyen será de aquella manera y digamos que no descarto que sean HBO más con eso os lo digo todo ¿no? por lo demás pues eso pues un blockbuster del mundo mágico que está pidiendo a gritos que alguien diferente le meta a mano o sea alguien completamente diferente a David Yates que vuelvo a repetiros señores de Warner que sí que le tenéis mucho cariño que lo tenéis fichado pero es que este hombre lleva haciendo la misma película desde que le cogió la saga en esencia no hay nada nuevo no hay nada que nos interese los personajes son muy planos en muchos momentos después que se le han cargado a un personaje porque se lo han cargado porque sí está vivo pero se lo han cargado y está vivo porque se tiene que casar con Newcastle Commander no por otra cosa si no ya lo hubieran quitado pues lo han quitado de la... bueno es todo muy raro es todo muy raro y sinceramente a mí me ha fastidiado bastante en ese aspecto los actores planísimos los personajes planísimos las interpretaciones muy planas al menos Jude Law que está bien y está pidiendo a gritos una película de Bulls Dumbledore en solitario y no hay mucho más que hablar de este secretor de Dumbledore simplemente pues que es una película muy menor muy menor pero que Max Mikkelsen lo hace bastante bien a mí me ha gustado me ha gustado como Grindelwald de hecho es el que hasta este momento de los cuatro actores que lo han interpretado a mí es el que más me ha gustado con mucha diferencia y poco más que deciros una decepción muy grande y poco más ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado habéis visto la película dejadme un comentario os lo agradecería si no os ha gustado la película también dejadme el comentario si no os ha gustado el vídeo pues me dejáis un dislike no pasa absolutamente nada simplemente deciros que os suscribáis a los canales que ha habido una nueva sección en vídeos de un minuto en los shorts que se llama Freaky uy como se llama sí Freaky Wiki que básicamente voy a hablar de personajes de cosas que ocurren en películas etc en modo Wikipedia en modo datos pum 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 y que si queréis que haga algún Freaky Wiki de algún personaje solo tenéis que dejármelo en los comentarios de ese vídeo de Freaky Wiki que ha llegado hasta vosotros ¿vale? así que simplemente deciros que mi nombre es Tony Camacho que esto ha sido La Cueva del Goonie y que nos vemos en el siguiente vídeo adiós soy el que no llora con Break Heart pero es que prefiero Waterworld soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones y que es la Cueva del Goonie de la Cueva del Goonie